Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos. Porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús comienza con una recomendación de no hablar mucho en la oración. Y claro, da el motivo, ¿no? Cuando oren no hablen mucho, como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Esto no está en contradicción con lo que dice Jesús en otro momento. Pidan y se les dará. O sea, tenemos que pedir, pero sabiendo que Dios ya sabe, ¿verdad? Antes que nosotros. Y a veces es bueno decirle, bueno, Señor, Tú sabes lo que más necesito. Tú sabes lo que más me hace falta. Ojalá que, si te parece bien, me lo puedas conceder. Bueno, en el Padre nuestro, Jesús nos entregó la oración perfecta. Todos los maestros de la época enseñaban a sus discípulos a orar. Y Jesús todavía no les había enseñado, más que con el ejemplo, a sus discípulos. Y cuando le piden, entonces, les dice el Padre nuestro. Jesús nos entrega una oración perfecta. Una oración que ha de brotar del corazón de los hijos al Padre. Quizá a veces la repetimos de memoria y no pensamos mucho, pero hay todo un plan de vida que podemos ir descubriendo. En esta oración se expresan todos los deseos en la forma y en el orden que corresponden. Entonces, tenerla en cuenta. Bueno, algunos hacen un análisis muy bueno del Padre nuestro. No es el caso ahora, ¿verdad? Que hay doce peticiones, perdón, doce versos, siete peticiones. Tres de las peticiones se dirigen a Dios. El número tres, ¿verdad? Cuatro se refiere a nosotros. Cuatro, el número de la tierra. Bueno, no es el caso en la humilidad de ver todo eso. Pero estas tres que se refieren a Dios tienen que ayudarnos a pensar. Lo que me parece más importante es que confrontemos nuestra vida con las palabras de Jesús. Seguramente ustedes ya conocen varios comentarios de esos que dicen no digas padres y tal cosa, no digas nuestros y tal cosa. Y eso nos puede ayudar, ¿verdad? Tenemos que ir pensando. Padre, Padre nuestro, somos todos hermanos. Tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Dios nos ama a todos. Y Dios ama a todos mis hermanos como me ama a mí. Debo tenerlo siempre en cuenta. Que estás en el cielo. La palabra cielo en tiempos de Jesús se usaba mucho para decir Dios. Ellos por respeto no nombraban a Dios, ¿verdad? Y la palabra de Padre de los cielos se usaba para decir Padre Dios. O sea, era algo que era usual en tiempos de Jesús. Hablando de cielo, el Padre nuestro nos invita a elevar nuestro corazón hacia Dios. elevar el Espíritu porque nuestras preocupaciones son limitadas y a veces también egoístas, comparadas con la grandiosidad de los pensamientos de Dios y de su generosidad de su amor. Señor, ¿cómo santifico el nombre de Dios? Dios, me puedo preguntar, con mis palabras. ¿Cuando hablo es para gloria de Dios? Dios, ¿qué tal son mis actitudes? ¿Están de acuerdo con el proyecto de Dios? Cuando decimos, venga a tu reino, podemos pensar, ¿qué estoy haciendo en concreto, en la práctica, para que el reinado de Dios se establezca cada vez más firmemente, comenzando por nosotros, entre nosotros, y luego transmitiéndolo a los demás? ¿En mi vida y en mi ambiente, en el ambiente que me muevo, estoy procurando que el reino avance? ¿Es una de mis preocupaciones? Cuando decimos, hágase tu voluntad, en mi oración, desde la mañana, es lo que más me hace pedirle a Dios que me ayude. Porque ahí está la perfección, hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, tiene que ser mi preocupación principal. También es bueno preguntarle a Dios, de vez en cuando, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me necesitas hoy? Cuando vamos a nuestra tarea pastoral, Señor, Señor, que puedas contar conmigo, como yo siempre puedo contar contigo. Y así otras preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Danos el pan de cada día, sin acumular. ¿Se acuerdan que el maná solo servía para un día, no? Y si alguno acumulaba, se le echaba a perder. Qué enseñanza, ¿no? Y luego viene algo que nos cuesta mucho. Recuerdo cuando era niño en el colegio, en unos ejercicios espirituales, el predicador nos contó aquella anécdota de Don Bosco, que se había peleado con el hermano, y cuando fueron a rezar con la madre, mamá Margarita, comenzaron a rezar del Padre Nuestro. Y cuando llegó a esta parte, ella les dijo, ahora cállense la boca, porque ustedes hoy se pelearon y no se perdonaron, así que no pueden rezar del Padre Nuestro. Don Bosco dice que nunca más se olvidó de eso. Y yo tampoco. ¿Perdono o no perdono? ¿A quién no perdono? ¿Por qué no lo perdono? Indudablemente para perdonar hay que amar. Solo puede perdonar el que ama. Y para perdonarse a sí mismo, que a algunos también les puede costar mucho, hay que ser humilde. A veces uno siente esa frase, ¿no? Yo no me puedo perdonar tal cosa. Bueno, pensabas que nunca te ibas a equivocar, pensabas que nunca ibas a tener una debilidad. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Reconocer que somos débiles. Por eso necesitamos pedir que no nos deje caer en la tentación y nos libre del mal. Pero recordemos, para ser perdonados hay que perdonar. Es bueno recordar que aquello que nos decía San Agustín, Dios es fiel y no va a permitir que seas probado por encima de tus fuerzas. Pero recordemos, es importante tenerlo en cuenta que necesitamos que el Señor nos libre de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Vamos a pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y que nos enseñe a perdonar. Vamos a pedir que nos ayude a dejarnos transformar por Él al recibirlo en esta Eucaristía. que nos ayude a hacer lo que Él ha soñado para cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle que nos deje actuar en nosotros de tal forma que nos pueda transformar en profundidad. Y que así sea. Gracias.